Este muñeco tuyo! Lo que yo le haga, lo sufrirás tú! Ahí va, tu último veinte por ciento! I'm okay, I'm okay, I'm... ... ... ... ... ... This is gonna set me back Johnny Tess Lleva el pelo en llamas y mochila turbopropulsada Sus dos hermanas lo usan de cobayán Johnny Tess Un perro que habla es su amigo fiel Tres colegas muy extremos en acción Con sus patines siempre busca divasión Y su enemigo blinding el abuso ¿Quién sabe quién es? Johnny Tess Johnny Tess Johnny Tess Se llama nuestro amigo Johnny Tess